...que exigen montones de políticas públicas, cambios a largo plazo, etc. Pero la gran corrupción se termina con un Presidente realmente comprometido con la política, me parece a mí. Estoy de acuerdo con la propuesta del día de la legalidad de Carlos. Yo propondría hacerlo coincidir con el día que vence el pago al impuesto a las relaciones. Ya serían dos días en uno. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. Tenemos poco tiempo, pero... Mi nombre es Juan del Secho, soy abogado también. Creo que en lo que hace a las ilegalidades, prácticamente estamos en círculos virtuosos o círculos viciosos. El Broken Windows, que es un buen ejemplo, estaba pensando en el funcionalismo alemán, el efecto comunicativo de la pena, donde ellos sostienen, por lo menos, en las sociedades, llamémoslas avanzadas, que la función principal de la pena es la de restaurar el orden. Es un efecto comunicativo de trasladarle a la sociedad que ante cualquier quebrantamiento vuelve el orden. La pregunta es ¿cómo salir del círculo vicioso? Porque efectivamente da la impresión que cuando entramos en los círculos virtuosos todos podemos confiar en todos y todo mejora. Y si algo vemos y si algo discutimos en las facultades es ¿cómo llegar a eso? Porque tal vez hoy la idea es la contrata. ¿Qué restablecimiento de la legalidad cuando parece que la norma es el no acatamiento de la legalidad? ¿Cómo rompemos el círculo? Yo creo que esa es la gran pregunta pero ya vamos a entrar en terreno pantanoso porque sé que estamos en desacuerdo nosotros lo que es al respecto. Pero yo por ejemplo olvídate la pena porque es una discusión muy complicada. Pero yo por ejemplo reflexionando retrospectivamente respecto de lo que fue la reacción social contra el movimiento piquetero y los resabios que eso dejó porque pasaban muchos años y hubo crecimiento de tasas chinas sin embargo la conducta de expresarte tomando a todos los demás como renos o víctimas se popularizó en la Argentina yo creo que eso socava de un modo muy poco perceptible pero sí muy profundo la idea que todos debemos estar sujetos a las normas. Yo creo que reaccionar no hay que usar penas porque es muy problemático pero sí debería haber habido reacción social y debe haber reacción social contra cualquier violación. Creo que si estamos suficientemente convencidos que el derecho a la libertad de expresión debe ser ejercido a una costa de todos los demás derechos hay que decirlo. Una norma que dice poder cortar la carne cuando quiera. Pero lo que no podemos hacer es tener normas y creo que hay algo para mí la bondad de la idea de la tolerancia cero es eso creo que es una idea que proviene de una idea muy kantiana que es en algún sentido toda violación matar a alguien y cruzar un semáforo en rojo es igual porque independientemente del claramente distinto efecto que produce una muerte y una transgresión de un tránsito independientemente de claramente distinto efecto en algo son parecidos que vos estás socavando la autoridad de la ley estás haciendo algo que está ordenado por todos que no se haga. A mí me parece que en sociedades como la nuestra tienen que proceder con la especie del síndrome de abstinencia cuando somos violadores consuetudinarios tenemos tránsitos muy turistas con el pasado para poder entrar en mecánicas de círculos virtuosos me parece que así modificaciones a poquititos son problemáticas ojalá funcione pero yo dudo por eso creo que por ejemplo el día de la legalidad que es una fantasía obviamente tiene la belleza de hacer un cambio radical ese es un día en el que todos hacemos lo que tenemos que hacer y todos sabemos que nada de lo que no debemos hacer se puede hacer o se debe hacer algún otro comentario no bueno con Carlos tenemos una larga polémica sobre el tema así que no me contiene si se le diga te negas al día de la legalidad no digamos sobre lo anterior que decía yo en general he pensado que cuando hay un fenómeno como el corte de Cali que se repite en todos lados dice una situación desgraciada y entonces lo primero que uno tiene que hacer es que he hecho yo para merecer esto digamos que es lo que ha hecho el Estado cuáles son los canales que no existen cuáles son los canales de quejas que no existen cuáles son las vías de expresión que no existen esa es la primera reflexión entonces más que poner la atención en este cortó el otro cortó sino no sé cuál es la responsabilidad estatal en todo esto y yo creo que ese es el primer foco de atención que uno debería poner si no la sí el problema de todas estas propuestas es que para mí no no terminan de calificar como la propuesta que rompe el círculo vicioso porque uno puede decir bueno que la policía haga tolerancia cero el problema es que la corrupción está en la propia policía que es la que está asociada con las bandas de narcotraficantes de reducidores con la prostitución etc entonces para eso hay que reformar la policía para eso se necesita decisión política pero si los liderazgos políticos también están tomados por la corrupción eso no va a pasar y lo mismo las propuestas que apelen digamos a los cambios a nivel de cada ciudadano es decir la gente necesita incentivos más allá de estar convencida por un buen argumento moral o jurídico por eso yo creo que la solución democrática en democracia tiene que ser una solución política es la construcción de una alternativa política que coloque a la transparencia como una de las claves de la Argentina que queremos ser de los próximos 30 años y eso necesita ganar las elecciones y gobernar bien creo por los ejemplos que se dan que cuando la cabeza democrática es transparente y es honesta ese es el primer gran paso y el ejemplo de Santa Fe pero hay otros ejemplos muestran eso que cuando hay liderazgo político con respaldo electoral con respaldo democrático ese es el primer gran paso para las transformaciones sin negar todo lo demás que se ha hecho acá pero creo que es difícil mostrar una propuesta que implique romper el círculo porque implica apostar a la buena voluntad de los actores que son los actores que también son claves en el proceso de la corrupción por eso es más difícil de lo que parece el problema bueno ya estamos sobre la hora si hay alguna otra consulta si es un señalamiento más en relación con un par de las cosas que dijo el doctor Rosa en realidad en la década del 70 creo que hubo mucha gente que dio su vida se sacrificó e incluso puso en riesgo la vida de sus hijos pero solo que con motivos muy equivocados y muy daninos o sea que no sé si el sacrificio en pos de una idea o de algún tipo de legalidad es algo positivo en sí mismo sino que hay que ver qué es lo que se está persiguiendo para eso super importante lo que decís y tiene que ver algo con la referencia a Brahma aquí la gente mató la gente mató por odio siempre pero lo particular de Bruto es que no mata por odio mata en virtud de que es ordenado matar a quien traiciona a la república hay una diferencia muy importante no es solamente sacrificarte por tus ideales no es sacrificarte por ideales que son comunes porque los tuyos son los tuyos pero cuando vos te sacrificás como sacrificó Bruto se sacrificó por ideales que no necesariamente eran los ideales de la república y esa heteronomia es lo que es muy difícil de lograr y lo que a mí me parece muy admirable lo que muestra que la sociedad en última instancia la sociedad entendida no como el conjunto de amigos que yo tengo que pensamos como yo pienso la sociedad entendida como un órgano muy complicado de mucha multidimensional que de algún modo produce una voluntad común que puede no ser la mía cuando te sometes esa decisión haces un acto de abdicación enorme que para mí tiene un máximo significado una cosa súper interesante que quería decir pero obviamente no es lo siguiente que tiene que ver un poquitito con la que es peor si matar o o peorar una norma de trans en algún sentido para todos nosotros matar es obviamente peor obviamente peor pero no siempre fue así por ejemplo el Dante el Dante califica a los pecados de un modo muy curioso el peor pecado el peor pecado de la traición va al noveno círculo el peor el segundo peor es el fraude y los violentos están en el séptimo matar a alguien es mucho más leve que falsificar moneda porque cuando falsifica moneda afecta a otros que confiaron en uno digamos ¿qué ideal hay detrás de esta caracterización? nuestros ideales son totalmente individuos y está mucho peor matar a alguien que falsificar moneda obviamente y es peor matar a alguien que atentar contra el orden democrático ¿qué hay detrás del Dante? bueno la idea es que el colectivo prima y volviendo a lo del 70 hubo actos heroicos y en algunos casos bien intencionados creyeron que era la manera en la que la sociedad podía estar mejor pero absolutamente individualistas y creo que muy obviamente antidemocráticos bueno yo quería comentar algo a mi me sorprende un poco de que manera ustedes están utilizando esto de lo bueno lo ético es cumplir con la ley porque todos sabemos que hay y ha habido un montón de leyes injustas y más aún cuando ustedes están de algún modo me parece más allá de las diferencias de las intervenciones particulares aceptando esta supuesta ley o democracia en un orden racional que todos deberíamos compartir en una individualidad absolutamente abstracta que yo creo que encubre los intereses de algunas minorías lamentablemente y esto lo vemos en toda la historia occidental es decir lo que es la racionalidad democrática que aparece con Sócrates en la polis santeniense es la racionalidad de un grupo de aristócratas que defendían una sociedad dividida en clases y nosotros hemos heredado eso como racionalidad universal me sorprende mucho la idea de comunidad liberal me parece que lo que ustedes reclaman es acabar con una corrupción que todos queremos que se acabe pero para instalar un tipo de marco normativo que va a seguir escondiendo una corrupción estructural que tiene que ver con una desigualdad estructural con la explotación y con este valor y nadie está hablando de ellos me parece que es muy injusto lo que se ha dicho y en particular injusto la relación con lo que decía Marcelo el tipo de igualdad liberal que está hablando no es la liberalidad de Azubaray el igual respeto de que una persona puede ser homosexual puede ser comunista o puede ser el único disidente y merece el máximo respeto a eso se le llama igualitarismo liberal y eso es algo frente a lo cual nos queda más que decir bueno ese es el modo de respetar la igual dignidad temporal de las personas entonces me parece que es muy injusto y además se lo acompañó esa dimensión de preocuparse por la autonomía igual de las personas por la idea de organizar un recurso económico en cierto modo entonces me parece que era más producto de un prejuicio de lo que señalás que de lo que se desprendía de la idea de respeto a la igual autonomía de las personas y respeto de un modo particular de distribución de los recursos o sea es directamente ajeno a lo que se había dicho a mí me gustaría contestarte un poquitito más caóticamente sí tenés razón vos Socrates pero ¿cuál es la alternativa? porque yo creo que eso es lo que voy a pensar ¿de qué otro modo puede hacer tu sociedad mejor? y me parece que no hay otro modo el único modo sobre todo en la modernidad cuando estamos de acuerdo acerca de casi perdón estamos en desacuerdo acerca de casi todo lo único que nos une es un proceso y la única manera de mejorar es atrás de un proceso las alternativas no existen empeoramos el único punto arquimediano sobre el cual te podés parar para tener una sociedad mejor es un proceso y yo creo que ese es ese es el punto de partida del liberalismo político y del liberalismo social no hay nada fuera de un proceso bueno a mí me parece que no era un proceso sino algo así como un universo gradual cuando decían esto lo del liberal había que ser drástico y definitivo pero drástico y definitivo en restauración de ciertos valores que se consideran únicos me parece muy peligroso pero realmente es muy peligroso no, pero dice proceso en sentido de procedimiento claro son las alternativas porque una de las cosas que nos enriquecen es siempre abrir el horizonte de las alternativas y no pensar porque si no es absolutamente de algún modo conformista con lo que hay decir hay un orden único es el único y además es racional es racional es casi decir es con si sagrado para una tradición filosófica occidental que un de sus países como está bien claro acá en la Grecia clásica entonces me parece que el desafío es precisamente animarnos a pensar alternativas yo no tengo todas las respuestas pero creo que es importante abrir el espectro alternativo porque creo que lo que está a la base de este modelo único más allá de todo el ropaje que le quedamos a dar y de toda la cosmética de legalidad es algo profundamente injusto y corrupto más allá de actos de corrupción particulares y se puede hacer también muy corrupto respetando perfectamente creo que tenemos que elegir nosotros qué interpretación le damos a los grandes valores de la democracia a la libertad a la igualdad a la idea de la racionalidad si de entrada elegimos la peor interpretación posible entonces va a ser más inaceptable el resultado de nuestras propuestas y nosotros cuando pensamos en la igualdad pensamos en la libertad podemos en cambio tratar de verlos como valores interpretativos que tenemos que hacerlos sensibles a los cambios históricos la autonomía la libertad no tiene por qué ser la autonomía del hombre blanco rico católico protestante etcétera podemos debemos construir esos valores pensando en las distintas perspectivas en las minorías oprimidas etcétera etcétera pero sin esa aclaración de qué es lo que entendemos realmente por la libertad por la igualdad por la racionalidad la descalificación simplemente por el uso de ciertas palabras o el uso de ciertos términos no me parece que nos ilumine en definitiva sigo prefiriendo la racionalidad democrática a la irracionalidad fascista la última yo quería expresar unas ideas que me surgieron del debate que se armó porque vos para la el panel habló sobre sobre muchas cosas pero la la que pareció tener una digamos un impacto más profundo en la si podés sintetizar y que sea con un final de signo de interrogación bueno también fue la corrupción el tema de la corrupción y el tema de las instituciones y yo pensaba que se dijo en varias oportunidades en el panel de que las instituciones o se dijo o se o se implicó que las instituciones no son objetivas y que no pueden ser consideradas objetivas a mí me llamó la tensión la mención que hizo vos en la política de tolerancia a cero en Estados Unidos en Nueva York con Giuliani que fue comentó implementarla y tanto bueno el tema del castigo digamos a determinados focalizados a determinadas minorías y cómo en los hechos se implementó esa política o sea yo he tenido la oportunidad de ir allá y trabajar para la oficina del profesor público y ver que el direccionamiento de esa política de tolerancia a cero no fue objetivo sino que fue determinado a ciertas comunidades y trayendo ese ejemplo acá a nuestro contexto nacional yo creo que hablar y poner el énfasis en la corrupción como un problema institucional únicamente quita la digamos nos da una 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 le quita profundidad al análisis que se puede hacer porque se toma en cuenta a las personas que participan en los procesos de corrupción hace muy poco hace días la empresa Molinos fue protagonista de varias noticias en donde evadió impuestos constituyó una sociedad en Chile solamente con el propósito de evadir impuestos ¿podés una construcción de las instituciones que sean que recojan todos estos estos interrogantes la corrupción no solamente está bien se entendió muchas gracias me parece que todos hicimos un intento de pensar no desde el punto de ver la corrupción y quedarnos ahí sino Carlos creo que puso un acento en una cuestión cultural a mi me interesó poner el acento en problemas institucionales Marcelo intentó mostrar algo de la filosofía de la constitución o sea intentamos hacer un enfoque yo creo en los tres casos no era tomar el fenómeno corrupción y quedarnos ahí qué escándalo esto qué escándalo otro sino pensar en temas más estructurales de cómo encarar cuestiones de fondo entonces hay una preocupación compartida pero hicimos enfoque que entiendo pretendieron ser más estructurales también el discurso de la corrupción no me gusta mucho porque y creo que en esto estamos todos de acuerdo porque en algún sentido es poner la causa de nuestra situación en otros y lo que le pasa a la Argentina es que nadie cumple con las normas lo que la pita este casero vio es lo idiosincrásico de este país en donde nadie cumple con todas las normas no es solamente no solamente es un problema de corrupción localizada es un problema de anomia es un problema sistémico y los problemas sistémicos son muy difíciles de resolver respecto a la tolerancia a cero lo que tiene es verdad que hubo no defino Julián ni modo alguno y es una política que tiene muchos problemas pero tiene una cosa que es interesante a la que hay que prestar la atención que cuando vos querés terminar con temas sistémicos no es castigar un delito y perseguir a un delincuente y proteger a una víctima querés terminar con el problema sistémico te preocupa el problema sistémico el problema de la sociedad el problema del ambiente por ponerlo de algún modo vos tenés que pensar en dos cosas muy importantes primero tenés que pensar en la visibilidad de la contravención porque cuanto más visible es una contravención más contravención hay gente a mí me parece por ejemplo cuando uno lee los diarios la cantidad de drama habría que hacer una estadística la cantidad de drama pasional y muerte pasional que hay en Argentina se matan todas las parejas ¿por qué es esto? porque se matan todas las parejas y si se matan todas las parejas se van a matar más todas las parejas se empieza dejó el homicidio pasional dejó de ser un mal radical algo acerca de lo que no pensamos y no podemos incurrir o sea que vos tenés que pensar en la visibilidad y tenés que pensar en la imitabilidad cuando una conducta contravencional se pone muy limitada y cuando pasan estas dos cosas tenés que tratar de disuadir que eso siga pasando de algún modo tolerancia cero buscaba eso es a ver aquí vamos a agarrar primero ¿sabés qué? que es el ronón que vio el impuesto si nadie se da cuenta sino el que el que pasa el semáforo en rojo porque eso lo ve todo el mundo lo imita todo el mundo y degrada las condiciones de cumplimiento obviamente que tenés que tener políticas alternativas porque si no es una locura pero creo que lo interesante que está detrás de pensar de políticas como tolerancia cero es el intento de resolver un problema con herramientas institucionales sistémicas si vamos a pensar este delincuente o este contraventor y esta víctima no vamos a resolver este tipo de problemas tenés que pensar de forma distinta muy corto mi opinión sobre el tema este quizás se mencionó mucho de la tolerancia cero como se señaló acá ha estado acompañado por muchísimos abusos por parte de la policía yo también viví en Nueva York en esa época eran muy conocidos los casos de personas desarmadas que fueron fusiladas por la policía hubo muchos casos de eso toda solución que esté basada en este día la tolerancia cero es muy probable que termine dando lugar a muchos abusos también Estados Unidos tiene un proceso por el que se ha multiplicado por 10 el número de personas presas esto tiene un impacto racial innegable en los jóvenes afroamericanos etcétera etcétera entonces este es un aspecto de la política de tolerancia cero que también hay que ponerlo sobre la mesa ahora también hay dentro de de esa estrategia de la policía de Nueva York cosas que no se conocen tanto que tienen que ver con un manejo de la información y de los problemas de cada una de las comunidades y también en los últimos años la policía ha pasado un modelo más represivo un modelo más de entender y a la causa de los problemas en las distintas comunidades con sistemas de información muy sofisticados a mí a veces me parece que tengo que eludir la tentación de tomar algunos aspectos de las políticas exitosas o no de otros países que nos parecen más atractivos y tal vez y ver bien cuál es la índole de los de los problemas yo no creo que el problema de ilegalidad pase por esta aplicación de confiar que la policía vaya a perseguir todos y cada uno de los delitos porque además no confío en nuestra policía yo no creo que podamos empezar por ahí creo que hay que empezar por la dirección política del Estado y será todo lo superficial que quieras pero digamos si hubiera una cosa que yo quisiera que nuestra generación le dejara a nuestros hijos es tener un Estado que deje de robarnos si eso no es estructural lo lamento pero creo que sería un avance bastante importante bueno muchas gracias aplausos aplausos un avance